¿Qué tal mis chatitos y mis chatitas? Para las personas que no me conocen, yo soy la Chattayu. Bueno, pues el día de hoy te invito a mi trailita para que aprendas a limpiar carne de chamorro y hacer cocerla con esta olla express. Así que bueno, pues vámonos con la receta. Bueno mis chatitos, pues es muy fácil de limpiar una carne de chamorro. Así como llega directamente de la carnicería a tu casa, hay que lavarla con agua. Quítale, removerle la sangre, volver a poner agua y añadirle unas dos tapaderas de vinagre. Esto te va a ayudar a que suelte más sangre de nuestra carne, queden más limpias, más blancas. Y bueno, se dice que es la chuquilla la que sale de la carne, pero para mí es la grasita de la carne. Y bueno, esta ya tiene cinco minutos, simplemente hay que limpiarla de nuevo. Miren toda la sangre que soltó, de nuevo soltó la sangre. Y es todo mis chatitos. Mucha gente le echa sal y limón, pero no necesitas hacer ese procedimiento. El vinagre, la verdad, miren que bonita quedan nuestras carnes. Esta venía llena de sangre, miren que bonita quedó. Así que hay que enjuagar para meterla aquí en nuestra olla express que ya empezó a hervir. Y bueno mis chatitos, aquí ya está hirviendo nuestra agua. Vamos a añadir aquí nuestros chamurros. Y vamos a tapar. Las cosas más fáciles para cocer un chamurro, puedes añadir simplemente pimienta y pues aquí es un consomé de res. Pero si las personas tienen alta presión o no les favorece exactamente lo que es mucha sal, entonces les recomiendo sal de malaya que es bajo en sodio, así que se le puede añadir una pizquita nada más para cocer nuestras carnes. Y bueno para las personas que si les gusta mucho la pimienta pueden añadir pimienta, van a añadir ajos, un pedacito de cebollita. Y bueno como yo no tengo ajos voy a añadir poquito polvo de ajo y es todo lo que voy a añadir yo. Y si gustas poner un poquito de comino lo puedes hacer. Y bueno pues es todo lo que lleva para cocer muy delicioso este chamurro, así que vamos a añadir todos los ingredientes. Chetitos otra vez yo. Bueno he recibido varios comentarios, no crean que no los estoy leyendo. Mucha gente no les gusta la cebolla y créanme que no necesitas ponerle cebolla al cocimiento de la carne, simplemente la carne la coces con ajos y sal. Es todo y queda perfectamente nuestro cocimiento de nuestra carne. Y si no te gusta el ajo pues no le pongas ajo, simplemente sal y el agua y es todo mis chatitos. Empiezas a cocer tu carne y ya quedó. Un pedacito de cebolla. Media cucharada de consomé de res. Como quiero muy condimentada mi carne cocida pues voy a añadir aquí una pizquita, miren, de comino molido. Y bueno como son tres chamurros voy a añadir un poquito de pimienta, esto es al gusto, acuérdense, todo lo que les enseño es al gusto, ustedes pueden añadir todo lo que ustedes quieran más. Bueno vamos a añadir polvo de ajo o si no simplemente ajos naturales. Voy a añadir esta pizquita de sal debajo. Esto ya añadí más agua, tiene que estar así tapando nuestras carnes para que se cozan bien exactamente, miren, y poner el chamurro más grande, ponerlos abajo. Ahorita voy a acomodar bien esto. Hay que revolver las especies que añadimos. Y bueno pues vámonos con una especie, para mí el principal, para que esté delicioso este caldo de chamurro. Bueno, vámonos directamente con el cilantro, hay que lavarlo perfectamente. Y bueno pues al día de hoy te enseñaré a hacer práctica. Si tú no tienes el jabón de Atomy, que es lo que nosotros vendemos el producto de Corea del Sur. Si tú no tienes ese producto, entonces pues te recomiendo que tengas a la mano el vinagre y el bicarbonato. Esto va a hacer que, vamos a echarle aquí la mitad, la cuchara, puede ser una cuchara, pero como es muy poquito, este, cilantro, vamos a añadir la mitad de bicarbonato y vamos a añadir una tapadrita de vinagre. Esto nos va a ayudar a que disminuya ahí las pesticidas o no sé qué tanta cosa traiga aquí nuestro cilantro. Vamos a dejarlo ahí unos 5 minutos y quitar así las florecitas que veas que están así como marchitas. Hay que quitarlas para que no tengas problemas de la salud. Y bueno después de que te haya pasado este tip, hay que enjuagarlo y añadirlo al caldo. Bueno mis chatitos, otro tip que te doy. A los 10 minutos cuando empieces a soltar su espuma, que viene siendo la sangre que ya se está cocinando, vas a tener que retirarla, miren ahí está. Pero si se fijan es muy poquita espuma de sangre que salió porque nosotros lavamos muy bien nuestras carnes con vinagre y no está soltando mucha sangre. Miren la espuma esta, es la espumita, si se fijan es muy poquito lo que soltó. Gracias a ese procedimiento del vinagre. Ahorita después de 10 minutos es el momento que voy a añadir yo, después de que ya soltó toda la poca sangre que tenía. Vamos a añadir ahí nuestro cilantro y listo. Ahí vamos a dejarlo que se cocine. Pero como este caldo yo lo quiero para una sopa, a los 20 minutos o más o menos cuando ya se esté cociendo nuestra carne, voy a añadir un pimentón, un pimiento morrón. Eso le va a un sabor al caldo, pues para una sopa. Así que pues vamos a hacer 3 recetas en una. Así que bueno mis chatitos, ahorita solamente te voy a enseñar a cocer las carnes. Y pues ya miraste como las limpiamos. Y es todo lo que te voy a enseñar el día de hoy. Ya el siguiente video pues ahí les voy a enseñar a hacer el chamorro con chile y papas. Y ya después del caldo que sobre vamos a hacer una sopita. Así que bueno mis chatitos, ahí se va a quedar mínimo, pues más o menos como una hora. Vamos a estar aquí al pendiente. Así que a los 40 minutos vamos a revisar la carne para ver cómo queda aquí nuestro cocimiento de nuestro chamorro en una olla eléctrica. Yo había dicho que era express, pero es una olla eléctrica. Esta no tiene regulador, es una olla de arrocera. Bueno, así que pues cuando ya está lista las cosas te brinca. Brinca esta cosita, pero pues realmente aunque brinque nuestras carnes crudas, hay que volverla a bajarle aquí el botoncito para que siga otra vez el cocimiento de las cosas. Y bueno pues nos vemos en 40 minutos. Chatitos, ya pasaron 40 minutos y miren la carne está muy dura todavía, así que hay que regresarla. Inmediatamente al caldo para que se empiece a cocinar. Y bueno yo después les voy a decir cuántos minutos se pusieron ahí nuestros chamorros. Y bueno después de 40 minutos hay que añadir ahí pues el pimiento morrón. Esto le va a dar un sabor espectacular. Bueno pues nos vemos en unos minutos. Mis chatitos, ya casi terminamos aquí nuestra receta. Exactamente duró una hora y media la cocción. Así que miren, aquí todavía no se ha apagado, hay que apagar. Vamos a tapar, hay que se termine solo. Aquí está la carne, chamorro. Está muy cocidita. Y bueno mis chatitos, espero que les haya gustado el tip. Como puedes coser muy fácilmente aquí nuestras piezas de chamorro. Hay que apagar inmediatamente aquí nuestra arrocera. Y bueno mis chatitos, pues espero que les haya gustado este video. Bye mis chatitos, que el señor me los bendiga. Y bueno mis chatitos, que el señor me los bendiga.